bienvenidos a la parte 2 en donde te muestro algunas de mis suculentas bueno en este vídeo comienzo por elisa que me gusta mucho muy fuerte una planta muy bonita muy rojiza me recuerda mucho a la que vería melaco y pues está creciendo muy bien muy rosadita ahí va poco a poco amigos pues no de todas las plantas me sé los nombres de hecho una de las tareas que tengo es comenzar a etiquetar y voy a comprar unas varitas para etiquetar en algún mercadillo pero pues ahí van ahí van las suculentas esta está muy bonita la elisa tengo también esta que está por acá es una equeveria coreana ésta sí es coreana y es un híbrido de la equeveria elegant sólo que esta es coreana cuando se deja en el sol se pone más rojiza toma unos colores espectaculares muy bonita y es algo así como como fresa algo así tenía el nombre muy bonita tengo que revisar los catálogos de donde las compré y venir y poner los nombres muy bonita esta suculenta después tengo esta otra esta es un híbrido de pulidonis pero tiene la orilla muy marcada y es de muy lento crecimiento yo no sé si sea un híbrido de pulidonis con la wii o una una pulidonis red line que le dicen pero ha tardado mucho en crecer entonces ésta no la quise dejar perder la estaba perdiendo por ahí y ya se está recuperando muy bonita que está creciendo algo que yo he entendido es que las suculentas está bien que crezcan solas y a partir de ahí las vamos cultivando poco a poco lentamente y sin prisa yo ya no presionó que la suculenta crezca grande y tampoco busco que la suculenta crezca gigante porque luego es mucho problema eso se puede lograr con una maceta más grande pero si te llega a atacar la cochinilla de godomosa se hace muy difícil controlarlo en macetas grandes entonces este intento que mis suculentas no crezcan tanto esta que está aquí es una decapitación de un híbrido es como una que vería la wii con secunda o glauca o algo así y pues ya surtió efecto la decapitada esta las voy a dejar que crezca que crezca mucho antes de comenzar la a sembrar y ya que este es más grande pues poderla dividir o con esta bien bonita después tengo este otro híbrido ahorita algunas tienen polvo de tierra de diatomeas que las estoy cuidando tratando contra la cochinilla godomosa este también parece un híbrido como de que vería una secunda pero no sé amigos las hojas están como muy muy raras se me hace que es como un híbrido muy raro pero bueno aquí ya trae los bebés y ésta está en esta maceta bellísima me ha permitido cuidarlas mejor por acá tengo una que vería esta es una green light las green light son hermosas amigos de esta tengo varias y se reproduce excelentemente bien por hoja ahorita ha estado reproduciendo las por bebés dejando las que crezcan no llevo prisa eso es algo que ha aprendido después de echar a perder muchas suculentas que es importante no llevar prisa disfrutar el jardín e ir poco a poco por acá tengo esta belleza este es un jade variegado jades variegado reproduce mucho creo que voy a reproducir reproduce bastantes pero se me están dando muy bien muy bonitos entonces estoy contento de hecho esos jades quiero que se me hagan unos árboles gigantescos a eso sí me interesa ponerlos en una maceta bien grande para que se pongan como unos árboles grandotes grandotes bien bonitos tengo también cordón de san jose que le dicen mira qué bonito ahí va va muy bien por ahí tiene algo de cochinilla pero va muy bien y este yo quería que se me hiciera en una sola maceta entonces lo voy a estar trabajando para que se me haga una maceta llena y que parezca pastito así es como me gusta este tipo de cordones tengo este otro este es otro que tengo que ya trasplantar son unos calancho es desconozco el nombre de este calancho está precioso de se parece mucho la cuchara de hierro y me mira cuando yo la compré me traía estos aloes tan bonitos que también los vamos a estar traspasando me encanta comprar suculentas así de bajo precio tengo que ir con mi amigo antonio para que me venda más suculentas de 20 pesitos yo les había comentado que tenía un amigo que se llamaba antonio aquí en mi ciudad y que vende suculentas en 20 pesos 15 pesos unas suculentas de muy buena calidad puede ser me las ha estado vendiendo aquí tengo estas bellezas que están algo te oladas como que les hace falta más luz es un sedum aurora muy bonito ahí va y también trae unos calancho estuviera vamos a dejar que crezca poco a poco también tengo esta crásula esta crásula no sé cómo se llama ahí va poco a poco la verdad es que la reproduje la dividir ahorita como que estaba como que éstas eran quemaduras del sol no lo sé y ahorita ya se está recuperando entonces si le das la oportunidad la suculenta se recupera pero esto es de mucha paciencia y yo he aprendido a ser paciente a grado de suculenta ya no me desespero tanto antes si me desesperaba más ahorita ya no ahorita ya soy don paciencia después tengo esta belleza que parece una de que vería híjole amigos pues ésta aparece una que vería tuxiturbi run johnny tuxiturbi pero luego la veo diferente como que no sé si realmente es una tuxiturbi me parece que es un híbrido yo pienso que ésta no es la tuxiturbi común que todos tienen como que parece más hay una que le dicen iris min no sé cosas como que no siento que sea la típica tuxiturbi común pero ustedes díganmelo ustedes que tienen tanta experiencia también díganme lo que les parece y bueno ahí va bien bonita la quiero cambiar una maceta más grande más ancha sobre todo pero a la vez no porque luego también como te digo crecen mucho las suculentas y entonces el jardín empieza a batallar uno pues tengo esta tengo por acá esta que te quiero mostrar esta no recuerdo cómo se llama pero también la queremos pasar a otra maceta y mira qué bonita está es una belleza es como una cara azul a muy bonita por aquí como que se quemó esta ya sí ya me la habían vendido como quemadita pero yo todos modos me la traje y la estamos recuperando la estamos reponiendo para que se ponga linda linda tengo también estas que están por acá me parece que esta es una de que vería que puede ser pavo real es lo más seguro y luego tengo otra una de éstas es alegra no creo que esta es la que ve y alegra la que está por aquí no estoy muy seguro amigos es lo malo que a veces no etiqueta 1 y vamos perdiendo las variedades pero mira qué bonitas están ahí van poco a poco poco a poco a poco a poco y ahorita terminando este vídeo me voy a poner a plantar a regar aquí en el jardín con mucho amor con mucho cariño para que las plantas se nos pongan lindas lindas bueno esta de aquí compré este híbrido hace poquito es un híbrido no sé el nombre pero me recuerda a una rosa me encantó de hecho hice un pedido sólo por este híbrido me gustó tanto esta suculenta que parece como una rosa antigua que hice el pedido hice un pedido sólo para tener esta suculenta me gustó mucho está preciosa si sabes el nombre y me haces favor me gustaría que me ayudaras con el nombre a poco no está bien bonita después tengo este semper vivo un aracnoideo que también por ahí tengo otro que también es aracnoideo esta es diferente porque como que saca los bebés mira de hecho lo voto voto este de este hay que sembrarlo bien para que se siga creciendo por acá sacar estos dos bebés que están como muy enterraditos y darle su propio espacio pero mira qué bonito está me gusta mucho de este había comprado varias variedades hay no amigos que con las suculentas nunca cada uno siempre hay una suculenta quizás agua o esta suculenta la quiero quiero esta otra y así tengo estas que son blue el son blue el chiquititas que están apenas creciendo está la vía yo decapitado y mira hay van creciendo nunca descartes una suculenta siempre hay posibilidad de que se ponga linda linda y vaya creciendo no entonces esto es poco a poco poco a poco amigos poco a poco poco a poco tengo también esta rosa negra este me parece que era una onion velour y va lento pero seguro mira ahí va va creciendo muy bonito yo las dejo ser les doy su espacio y no las presiono que la suculenta vaya creciendo poco a poco poco a poco poco a poco y cuando menos recuerdes va a ser una cosa esplendorosa también es bonito disfrutar las mientras están chiquitas pues tengo esta ahora te muestro este de aquí es una hay rose con mucho mucho polvo tierra de atomeas que estamos trabajando con ella y hay que cambiarla a una maceta mucho más grande porque le hace falta pero va bien aunque tú la veas que está como algo apretadita va muy bien esta es una quedaría lindísima solo que cuando tienen por la tierra de atomeas no se ve tan bonito amigos yo sé pero pues un bien necesario los calancho es calancho es chocolate sol 10 qué bonito está este mira este yo lo había decapitado y ahí va ahí va creciendo es una cosa bellísima y sobre todo cuando los decapitamos y que empiezan a generar más bracitos se ponen bellos bellos muy bellos chocolates son días que en mi opinión son lentos los chocolatitos son lentos de este tipo de suculentas lenta te muestro también cómo van mis bellas bellas de ellas mirad está ya está la logré reproducir y este año trae dos bebés entonces van muy bien las lengüitas de suegra sanseveria van muy bien van preciosas estas no las pongas mucho en el sol porque se te queman se me habían quemado con el sol y ahorita ya están como que en una mejor condición van creciendo bien bonitas y me están dando bebés es bueno ya cambiar la otra maceta para que crezcan yo creo que ésta las voy a poner juntas en una maceta grande y hacer colonia y por último antes de irte te quiero mostrar esta belleza es un albert wains este lo decapité para que me diera bebés y va de maravilla me logró dar dos bebés siento que está etiolando un poquito le hace falta más luz entonces quizá lo mueva un lugar más luminoso pero voy poco a poco también cuando las suculentas se comienzan a etiolar significa que necesitamos llevarla a una zona de más luz si tengo zonas de más luz pero es poco a poco y también recordando que fue una decapitación como como son decapitaciones luego estiran luego no es tanto que esté hablando sino que es una decapitación y suelen estirar un poquito pero bueno la planta va muy bien va creciendo perfecto también no no te cases con la idea de tener las plantas sin que estén etioladas y bueno amigos hasta aquí dejo este vídeo yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima